¡Taco de sesos! ¡Qué raro que se me hace venir la lengua aquí! ¡También! ¡Taco de sesos! ¡Taco de sesos! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al canal más loco de Ecuador Al canal más loco que próximamente se conocerá por todo el mundo Pero actualmente nos encontramos en Ciudad de México Yo ya tenía muchísimas ganas de mostrarles este video en específico Porque para muchos turistas, como normalmente queremos ir a México Y queremos obviamente comer Comer a lo bien Comer a lo diri diri Comer a lo duro Comer a lo... A lo que los latinoamericanos comemos, mi chavo Se está haciendo noche, hora de comer Y pues un buen mexicano come tacos Bueno, también los turistas comen muchísimos tacos Hay un problema que tenemos todos los turistas Que es cuando venimos a México Pues no sabemos qué tacos comer Porque hay una variedad enorme Jamás he visto tanta variedad de tacos Y en todo lado Y pues en este video pues vamos a solucionar tu problema Mi buen Raimito es el solucionador de problemas Es un chavo Y pues así que el día de hoy Les vamos a mostrar toda la variedad de tacos que nos podamos encontrar Como para que ustedes tranquilamente cuando vengan Puedan comer todos esos taquitos Pero ya a la fija, a la directa Y no estén preguntando ¿Cuál es bueno? ¿Cuál me pido? No, así que el día de hoy prepárense Porque vamos a comer ¡Full tacos! Normalmente en México ustedes se van a encontrar Tacos en todo lado Realmente en todo lado En cada esquina, en cada oficina Bueno, afuera de la oficina En la calle Absolutamente todos Pero hemos encontrado una taquería Pepa Una taquería que realmente los mexicanos Se deberían sentir súper orgullosos Donde hay un chingo de tacos Traducción al ecuatoriano La bola de tacos Un putanal de tacos Y a la final Es pedir cada uno Y viendo cuál es mejor Por esa razón Hemos venido al borrego viudo Porque me dijeron que esta hueca Es la precisa, mi chapa Esto es lo más interesante Puro taquero Si algo me enseñó México Es que tú debes respetar a un taquero Es un trabajo Pero bien, 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 bien lindo Que si nada más pueden notar Es una belleza ¿Esto qué es? Suadero Suadero Uy, mijo Taco de ojo Uy No sé Nunca me he pegado un ojo Pero esta va a ser la oportunidad De una Tenemos que hacer Raimito lo va a hacer Ese es del brazo de un taquero Muchachos Saludos para Ecuador Saludos para Ecuador Vamos, vamos, vamos Vamos de una vez Ve Esto, esto sí me gusta Es la hueca de hueca Y recomendación de un mexicano puro Rafa Ve Él nos dijo que si no han comido En los borregos En el borrego viudo ¿Es borrego viudo? En el borrego viudo No has venido a México Uy, preparado Preparado, mi chapa Verás Aquí hay food No hay todos Tendríamos que ir a otro lado Para buscar todos Pero lo importante Es que hay los tradicionales Que es como el pastor Suadero Longaniza Pero aquí De cabeza Lengua Sesos Maciza Ojo Cachete Surtido Y carne más selecta Pero lo sorprendentemente Es que es el precio También es muy, muy barato 12 pesos Nada más que eso Equivale como a 60, 70 centavos ¿Sí? Equivale a 70 centavos Cada taco Me parece bien Y obviamente No podía faltar El tamarín Cada vez que vengas a México Pídete tamarindo O jamaica O limón O piña Aquí el tamarindo Mmm Hijo 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 Empecemos por No sé si empezar por lo más suave O lo más duro Pero para explicarles absolutamente todo Lo que ustedes van a encontrar aquí Es variedad de tacos Mínimo 20 opciones Hay Full, 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 full El buen Fer le va a poner el nombre Y obviamente la calificación Para ver qué tan bueno Bueno está Salsita verde o no salsita verde al principio Salsita verde Venga Pica un poco Pica un poco Venga, 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 venga Háganle Taco de lengua Háganle Qué raro que se me hace ver la lengua aquí Pero qué rico Cuatro Sí le pongo cuatro No le pongo cinco Porque es como Sí me impresiona un poquito la lengua Pero cuatro le pongo a mi champ Lo que hacemos para hacer unos champs Ah, sí o qué No, no es malo, amigo Taco de sesos Hijo Háganle Este sí va a ser un poquito difícil para mí Háganle Eso no Eso no, eso no Esto sí tiene una situación súper rara No 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 No, no, no No, no Es que tiene una sensación Como que cuando masticas Se explota y algo Que No, a mí no me gustó Puntuación Puntuación Una Ay, no Este sí Hijo Hijo Vamos con el taco de ojo Pensaba que el ojo iba a ser mucho más raro Tiene una sensación en tu boca súper rara Es como que comer Chuta Una camisita Que te dejó la grasita ahí Bien, bien, bien suave Le pondría Chuta Tres le pongo Tres le pongo Realmente Tres le pongo Taco De cachete Como carnecita Eso sí está bueno Vamos con el que relativamente es de menos raro El mixto El que no sabes qué es lo que te va a tocar Haga Uy, ya me llegó el seso Está bueno No, a este también sí le pongo Tres, sí, sí, sí O sea, no está feo Pero No lo volvería a repetir Vamos con los normalitos Los que la gente normalmente pide Que es el suadero Realmente no sé qué carne será Pero es muy solicitado Haga Es una carne que no he probado Creo que Sinceramente No sé qué será Pero está buenazo También cuatro Longaniza Esta le gustó, ve La gente pide cinco 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 Cuatro Al pastor Es como que lo típico y famoso en todo el mundo Haga Cinco 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 He comido muchos tacos Al pastor Y creo que en cada punto varía mucho Pero a este sí le pongo cinco Fijo mi chavo Vamos con algo que se llama Arrachera No sé cómo definirlo Me imagino que sí tiene otro nombre en Latinoamérica Pero Estos me dijeron que eran como que cortes más finos de carne Haga 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 Uy Limoncito faltó Uy no Con limoncito Ponganle limón Siempre Yo le pongo Le pongo cuatro Costilla Wow Me gustó Le pondría cuatro Pero me gustó más el Arrachera Tres Bistec Otro cuatro Me echamos Qué bueno Pollo Haga Rico Me gusta el pollo Cuatro Pero no es que me llegó así Bum Como el del pastor Pero bueno Me echamos Estos son los tacos que hay aquí Algo que me parece súper interesante también Es que La gente aquí Normalmente pide los tacos Y es como que Deme este Deme este Deme este Deme este Y muchas veces No entiendo cómo no pierden la cuenta Yo ya la perdí desde hace rato Pero si algo me ha enseñado México también Es que tú nunca puedes estafar a un taquer Eso es Ley de vida Sorprendentemente Aquí me dijeron Que para las personas que están escribiendo en los comentarios Y reconozcan esta hueca Es que es un lugar como para bajar la peda Bajar el chuchaque Bajar el guayao Bajar el La cruda Se me hace raro decir Pedo En mis En mis videos Es tan loca esta taquería Que hay la opción de que tú Te estaciones Y que te sirvan en el carro En el propio estacionamiento Hay muchas personas de aquí corriendo Como que diciéndote ya Y la forma de llevarles es súper interesante Tú solamente pones luces de parqueo Y va corriendo el taquero Como para que te dé tus taquitos Creo que hasta ahora esta es la taquería más loca Que nosotros nos hemos encontrado Dale amigo Ahí estoy Una vez Algo como para que ustedes entiendan muy bien Es que existen los tacos comerciales Lo que normalmente nosotros conocemos como el pastor Suadero, chicharrón, etcétera Esos y los tacos de cabeza Que realmente son unos tacos súper 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 extraños Y tacos Un sinnúmero de opciones Que la verdad no tengo idea Pero la cosa es probar absolutamente todos Como para que ustedes vean y digan Este vale, este no vale, este vale, este no vale Si son turistas como yo Ahora, si son mexicanos Entenderán mi paladar No está acostumbrado al subir Así que Que no te dejen grabar en el propio restaurante de Lursito Es un datazo perturbadorzazo ¡Gracias!